La verdad estoy muy muy contenta, yo creo que es producto de todo, de una sinergia de apostarle en infraestructura, de apostarle en educación, de levantar la infraestructura del Estado, de que pues todos hagamos lo que nos corresponde. Sin duda la generación de empleo se lo debemos a los empresarios y se los agradezco muchísimo porque son ellos los que generan empleo, son ellos los que generan riqueza, pero también lo hacen porque tienen condiciones donde se les ofrece estabilidad, confianza.